¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hablar con todos para seguir... ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo aquí tirada? ¡Oh! He debido de darme un golpe muy fuerte ¡Ey! ¡Hemos tocado tierra! La ola ha debido de traernos hasta aquí ¡Qué suerte! ¿Ha sido a ver a los otros? ¿Están bien? ¿Sí? ¡Fantástico! Entonces en marcha ¡Nadie se unió al equipo! Muy bien Ahora vamos a ver a los demás Este es Kraden ¡Oh! ¡Oh, Félix! ¡Auch! Tremendo impacto, sí señor ¿Qué ha pasado con el tsunami? ¡Félix, mira! La ola nos ha llevado hasta el continente ¡Hemos llegado a tierra firme! ¡Adelante, Félix! Bien, Kraden se unió también Aquí tenemos a Sole, ¿verdad? ¡Oh! Mmm, la ola ¿Qué ha pasado con la ola? Creí que era nuestro fin, pero estamos bien Y hemos llegado a tierra El tsunami ha terminado siendo un golpe de suerte Me pregunto dónde estaremos Echemos un vistazo alrededor Bien, pues Sole en el equipo también Y ahora vamos a mirar nuestro equipo, ¿vale? Sole tiene la sinergia Torbellino y Leer Mente ¿Vale? Sole es una vidente, como veis No tenemos a Nadia, que no tiene sinergia Y luego tenemos a Félix Que tiene cura, huir y mover Bueno, lo típico, ¿no? Hasta que no consigamos ciertos de jeans No podremos tener más sinergia y demás, ¿no? Bueno, a ver, vamos a mirar por aquí A ver todo lo que hay Bueno, pues nada Salgamos de aquí Ya sabéis, chicos, como siempre Si os gusta la serie, compartid el vídeo con vuestros amigos Suscribidos al canal activando la campanita Con todas las notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo vídeo Y cómo no, déjame un fuerte like Para apoyar todo este contenido Y que así en un futuro haya mucho, mucho más Porque es que esto es un juegazo Un juegazo A todo esto ¿A dónde ha ido Alex? No parece que se encuentre en la isla No estarás pensando que se ha ido por su cuenta, ¿verdad? Sí Entonces no hay razón para que sigamos buscándolo aquí Ha debido de ir a buscar un barco ¿Y para qué necesita un barco? ¿Te has olvidado de lo que decía? Sí Quiere devolver a la alquimia al lugar que le pertenece en el mundo Solo podrá conseguirlo encendiendo los cuatro faros elementales Pero el barco que pinta en todo esto Los dos faros restantes son inaccesibles por tierra Ya no quedan faros por entender en todo el mar del este ¿Y entonces qué debemos...? Tenemos que ir al gran mar del oeste ¿El mar del oeste? ¿Es allí a donde vamos, Félix? Sí Bien dicho, Félix Que así sea Por supuesto La vida de nuestros padres depende de ello ¿Y tú qué dices, Ole? ¿A qué te refieres? No va a ser un viaje fácil Y no hay motivos para que tengas que correr riesgos No tengo razón, Félix Ya deberíais saber mis motivos para unirme a vosotros, Félix ¿Qué quieres decir, Sole? ¿Qué motivos? Es mi destino ¿Este viaje es tu destino? ¿Y no pudiste contárnoslo antes? ¿Y cómo podemos confiar en ti cuando ni siquiera nos cuentas tus motivos para unirte a nosotros? Lo siento, pero por favor, debéis llevarme con vosotros Tenéis que hacerlo, me necesitáis No lo comprendo exactamente ¿Por qué tendríamos que necesitarte? Sabéis que soy una adepta, ¿verdad? Puedo controlar el viento, como Félix Ya bien sabe ¿Sabías que era una adepta de viento? Saturus debió de mencionarlo en lo alto del faro Ya veo Se dieron cuenta de que era una adepta de viento al momento Me secuestraron por mis poderes Los necesitaban para lograr sus objetivos Claro, necesitarían un adepto que complementara a sus poderes Dijeron que necesitaban un adepto de viento para encender el faro de Júpiter Claro, por supuesto Sospecho que necesitaremos ese poder tuyo cuando llegue ese momento ¿Lo veis? Me necesitáis Vale, creo que ya comprendo todo Pero también quería saber ¿Qué era eso del destino, no? Ojalá pudiéramos leer la mente como Sole Entonces lo sabríamos Estoy seguro de que nos lo dirá cuando llegue el momento ¿No, Sole? Creo que al menos por ahora deberíamos confiar en Sole Me está empezando a entrar hambre Nos vamos ya Pues venga Vayamos por aquí, que es el camino a seguir Bien, pues ahora tenemos que salir hacia abajo Tenemos que ir hacia el pueblo este Como era Daila, creo que era Que era este pueblo Ahí está Vale, vamos a hablar con todos Vamos a ir a las tiendas Vamos a mirarlo todo A ver, a ver que nos dice aquí esta O este No me suena tu cara ¿Has estado antes en Daila? No Pues entonces he bienvenido a Daila La ciudad más norteña del continente Gracias, hombre A ver, no encontramos nada por aquí escondido Félix registró el barril Y no encontró nada Muy bien Vi una luz brillante en el cielo No puedo Vale, no puedo Entramos aquí Esta vez Ricky se la va a cargar cuando vuelva Lleva días fuera de casa Jugando con un amigo Menudo granujilla está hecho Mira que llevarse la caña de pescar de su padre Si no regresa pronto Se la va a ganar No hay nada en el barril este Bueno, pues afuera Que me encanta este juego de verdad, eh Que quiero que haga un remake De este, del primero y de todos Que ganas, de verdad A ver aquí que hay Nada Bueno, entremos por aquí A ver, vamos a hablar aquí Menos mal que tenemos esa cordillera al norte Si no estuviera ahí El tsunami nos habría arrastrado a todos Vale, tenemos que dar la vuelta Pero primero Nada A ver aquí Nada ¿No te dio la impresión de que el continente se movió Cuando lo del tsunami? ¿Sí? Lo sabía Mira, tú también lo sentiste Y la sacudida posterior Parecía como si el continente hubiera chocado contra algo Es que se movió El paso del tsunami dejó grandes charcos de agua en nuestra aldea Lo peor de todo es que es agua salada Claro, no va a ser agua dulce ¿Sabes a dónde ha podido ir el pequeño Tabby? Me tiene preocupado Después del tsunami desapareció y no ha dado señales de vida desde entonces Mal asunto, eh Mal asunto A ver Barril No hay nada Tabby nunca se salta al almuerzo ¿Dónde estará? Su comida se enfría Oh, pues La comida se va a llevar ahí esperando 50.000 años Bien, a ver Por aquí ya hemos hablado Sí, ya hemos hablado A ver el barril este Nada Vemos aquí este hombre Oh, el tsunami me tiró al suelo y ahora no puedo levantarme Mi vida estará destinada al sufrimiento Pobre hombre Pobre hombre, eh Tened un poco de compasión con él Nada Bueno, que no hay nada en los barriles, tío Si estás buscando un barco tendrás que ir a Madra Ve hacia el sur Y en el cruce coge la ruta hacia el este Gracias, hombre, gracias Yendo hacia el sur llegarás a un cruce Sigue la ruta hacia el oeste para visitar el templo Candora Sí, ahí tenemos que ir Bien, tres monedas Oh, qué fortuna Soy rico Qué fortuna, tío Soy rico A ver, veamos el pirata este Por aquí ¿Quieres un barco? Sí ¿Qué clase de persona insensible eres tú? Todos saben que nuestros barcos fueron destruidos por el tsunami Pues hijo, pero yo quiero un barco ¿Qué hago? Tengo culpa, el tsunami Nada, no hay nada Tienda de armas Importante A ver Nuestra aldea soportó el tsunami Pero nuestros barcos fueron destruidos No podremos navegar por un tiempo Pero saldremos adelante de alguna forma Muy bien, hombre Esa es la actitud, hombre Esa es la actitud Hombre de mucha fe Bienvenido Tenemos el equipo que necesitas Sí, pero no tengo las monedas A ver Bueno, tenemos aquí hierba Que de hecho ¿Cuántas hierbas tenemos? Dos Siete, una Pues mira Pues mira, aquí vamos a comprar Cuatro Venga, por ahí Para Sole Antídoto No tiene, no tiene, no tiene Hay que comprar, hombre Hay que comprar antídoto Porque si no Esto No va, eh Si no esto no va Pero ya nos estamos quedando sin monedas Sin moneditas Bueno, a ver Aquí dos Artefacto No tenemos muchas rarezas ahora Pero pronto tendremos alguna Vale Pues nada Ya las armas No se pueden comprar Porque debido a la pasta A la poca pasta que tenemos Pues no No estoy segura De que esos dos sigan por ahí Saben que está prohibido Ricky y Tabi Ya se están retrasando A ver La posada Tenemos en la posada No a descansar Pero sí a registrar Somnífero Bien En la jarra no hay nada Solo agua Tenemos esta pequeña posada Y los dos solos Nos apañamos Para sacar todo adelante Muy bien, muy bien Que vaya bien el negocio A ver Aquí la jarra Dentro del agua No hay nada ¿Qué voy a cocinar esta noche? Para nuestros huéspedes No termino de decidirme A ver Me han contado Que el marisco de Madra Es delicioso Me pregunto ¿Qué tipo de marisco Comerán en Madra? Todavía no sé Cuando Podré volver a Madra He hecho mucho de menos La comida de allí Vaya Ya tengo yo ganas De ir a Madra Con lo bien que hablan De la comida Del marisco Bien Pues a ver Sigamos por aquí La posada esta no La armería A ver si este hombre Me deja pasar Es que esto va a ser Todo carísimo ahora Nada Nada A ver Pregúntame Lo que sea Sobre equipamiento Artefactos Lo siento No tenemos mercancías Vale Artefactos No tienen No tienen Comprar Dios Esto es Buenísimo A ver Bueno Esto baja Todo Nada Ropa de viaje Esto si aumenta Mirad Defensa Para que más Lo que más le cunde Es aquí A Félix Vale El vestido Este Venga Vamos a comprar Esto si Para Félix Lo equipamos Si Si Venga Vale Ahora compramos El vestido Nada Baja Pues nada Escudo de madera Guantes Gorro de cuero Vamos a ver 40 No tenemos Guantes 10 Baja Nada Gorro de cuero 30 Mira 24 Defensa 21 26 Pues aquí Para Nadia Ya está De momento Esto Porque no tenemos Nada más Vale Esto sube más Defensa Pero claro 40 Monedas Pues nada Venga De momento Se queda así Todo esto ¿Verdad? A ver Vamos a mirar Los equipamientos A ver Los equipamientos ¿Cómo era? Aquí en estado ¿Verdad? No 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 Ay ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Bueno A ver si me acuerdo Equipamientos Aquí Vale Arma Espada corta Vale Sí Aquí Perfecto Bien Pues ya está Perfecto Ahí está Ya está El bastón este De chamán Bueno No sé yo si Vale ¿Qué arma tiene Nadia? Equipada Un paro de madera No sé yo si el bastón de chamán Será mejor para Nadia Pero bueno En fin Ya lo veremos Vale Vámonos Bueno Pues sigamos Mirando por aquí Que hay más gente Y preguntando La antigua torre del este Es el lugar sagrado Del dios de los mares Escucha Si no quieres que caiga Una malición sobre ti Mantente alejado de ese lugar Uuuh Cuidado Cuidado Mal de ojos Puaj Charcos Charcos Y más charcos Puaj Puaj Me he caído en un charco Y me he puesto perdida A mamá le va a dar un ataque Bueno pues subamos por aquí Tenemos aquí otra casa Por ahí teníamos más cosas A ver Bueno El charquito Cuando no son los piratas Son los tsunamis Esta aldea tiene una racha De mala suerte Ahora que Briggs Ha sido arrestado En Madra Quizás Nuestra suerte cambie La mía si que no cambia En los barriles Madre mía No encuentro nada Que mala racha La ola fue horrible Pero el estruendo Que le siguió Fue todavía peor El solo impacto De la ola Ha debido de destruir El camino a Madra Mira 12 monedas Bien En mis años Como alcalde Nunca había visto Una ola De tal magnitud Me alegra saber Que nadie Ha sufrido heridas graves Bueno a ver Veamos Que hay por aquí Bien Hierba Pues ya está Poco más Por aquí Tenemos que salir Del pueblo Este Y ya lo hemos visto Todo ¿Verdad? A ver aquí Agotados viajeros ¿Tenéis mucho tiempo libre Y no sabéis que hacer? No Entonces Os dirigís a Madra La senda es peligrosa Pero nadie os impedirá marchar Hijos míos Pero ¿Y este quién es? Vale De momento Aquí no se puede hacer nada ¿Vale? Entonces Vamos Hacia abajo Por el pueblo A ver ¿Por dónde puedo pasar? Por aquí Entre los charcos Nada Hay que dar una vuelta Aquí Vamos por aquí Y aquí tenemos Un Dijin ¡Ey! Tienes pinta De saber sobre nosotros ¿Verdad? ¡Sí! ¿Ves? Lo sabes todo Sobre nosotros Así que tienes que ser Un adepto Si hasta yo lo sé Pareces nuevo Por estos lares ¿Qué? ¿Embarcándote En un viaje Arriesgado Por tierras remotas? Lo suponía Es que estoy buscando A los otros Nos separamos Con la erupción Del monte Alep ¿Te importaría Ayudarme A encontrar A mis compañeros? Ten en cuenta Que os otorgaré Poderes A ti Y a tus aliados Cuantos más Dijin tengas Más fuerte Se hará tu sinergia Lo único Que tienes que hacer Es asignarnos Y luego liberarnos En la batalla Si encuentras A varios De nosotros Tendrás Todo nuestro poder A tu disposición ¿Qué me dices? ¿Quieres ser amable Y llevarme En tu viaje? ¡Claro! Que feliz soy No te arrepentirás Te lo prometo Bueno Pues el Dijin Venus Echo Ya está con nosotros Ya que estoy aquí ¿Quieres que te muestres Rápidamente Cosas sobre nosotros? Venga Si Yo lo sé Pero bueno Para que lo veáis Vamos a verlo Cuando un Dijin Se une a tu equipo Debes asignarlo a alguien Aquí nos explican Un pequeño tutorial Echo Para dar tu Dijin A otro Hazlo de la siguiente forma Dar A quien tú quieras Cuando hayas elegido Quien llevará el Dijin Podrás asignarlo Ahí Asignar En asignar Un Dijin Cambiarás Tus atributos Y puede que también Tu clase Flameadora A bestia Cuando cambies de clase Es posible Que la sinergia También cambie Ahí veis A continuación Te mostraré Cómo usarnos En el combate Cada Dijin Tiene poderes Diferentes Una vez Nos asignes Puedes liberarnos Para usar Nuestro poder Déjame mostrarte El poder De mi ataque Félix Se lo damos A Félix Y tenemos aquí El combate De tutorial Dijin Elige esta opción Para liberarme En la batalla ¿Vale? Ataque de doble impacto Echo Esto es lo que tienes Que hacer Para liberar Un Dijin Bien asignado ¿Ves? Cuando liberaste Mi poder Hice uso De la habilidad Especial De ataque Después de ser liberados Estaremos preparados Para las invocaciones Ahí nos vamos Al comando Invocar Si tienes varios Dijin Preparados Puedes invocar Increíbles Poderes En la batalla Bien Pues ahí Invocamos A Venus Y como veis Increíble Lo ves Los Dijin Podemos ser muy útiles Pero hay una cosa más Después de usar Un Dijin Para una invocación Tendrá que recuperarse Y después de recuperarnos Nos autoasignamos Para estar listos Para luchar Entonces De estar asignados Pasamos a estar preparados Y después Nos recuperamos Para luego volver A autoasignarnos Es la forma más rápida De explicar Cómo funcionamos ¿Os habéis enterado? Sí Pues eso es todo Seamos amigos Para siempre A partir de ahora Bien Si necesitáis saber Más sobre los Dijin Consultad la ayuda ¿Vale? Ahí Ayuda Tus amigos y tú Debéis aseguraros De que nos sacáis Todo el provecho Pues para adentro Venus Echo Bien Pues ya lo tenemos Ya que estamos Lo asignamos ahí Y tenemos ahí Ya pues Como veis Las sinergias Bueno Ataques ¿No? La cosa es Si damos Este Dijin Por ejemplo Aquí A Nadia Cambia de flameadora Bestia Y como veis Aquí está Humo Llamas Planta Luego si se lo damos A Sole Tenemos aquí Rayo Torbellino Lermente Bueno ya estaba Relámpago Planta Vale Con lo cual Se lo vamos a dar Aquí a Nadia Lo vamos a preparar Ahí Ya está Lo dejamos así Porque vamos a necesitar Usar planta Vale Próximamente Con lo cual Pues ya está Bueno Vamos a ir hacia abajo Que es hacia donde Tenemos que continuar Tenemos que ir Aquí A este templo Como veis Bueno pues venga Vamos por aquí Vale bueno Vamos a atacar Normalmente Atacar Normalmente Vale Ahí está Tampoco son muy difíciles Vamos por aquí Vale mira Aquí si vamos a usar Sinergia Vale Aquí por ejemplo Temblor Planta Planta Bueno no Aquí atacamos Y aquí si Vamos a usar Torbellino Venga Pues ya está Seguimos Y llegamos Al templo Candora Durante 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 el periodo De Venus De Venus Eko A Nadia O Sole Este muro parece Sospechoso ¿No crees Félix? Sí Aquí tenemos que usar La sinergia Torbellino Abierto Abierto Buen trabajo Félix Ten los ojos Bien abiertos Nunca sabes Lo que Puedes encontrar Pues vamos Por aquí Agüita 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 Fresquita Y tenemos que seguir Esto no se lo que es Pero no parece ser nada Importante Esto es como un pozo Por el que hay que subir Y ya estamos dentro Ya estamos dentro A ver que nos dicen Por aquí No solo estoy meditando También estoy guardando La entrada Es una tarea importante Pero algún día Se me permitirá La entrada al templo Increíble Nos hemos colado Y no nos dicen nada No rompas Mi concentración Soy ligero Como una pluma Elevándome En el cielo Espero entrar En el templo Algún día Quiero aprender Del maestro Pues muy bien Aquí no hay nada Por aquí tampoco Vale Pues adentro Tú concéntrate Lo ha visto maestro No, no, no Te falta disciplina Ahora tú ¿Qué tal lo hice maestro? Mejorando Pero lentamente Sigue con la meditación Tu turno Lo he conseguido maestro No está mal Tienes aptitudes Para conseguirlo Puedo hacerlo maestro Déjeme intentarlo A tu técnica Le falta Refinamiento Puede ser peligroso ¿Sigues queriendo entrar? Sí, sí Maestro Si fallas Perderás algo más Que el orgullo No temo a la muerte Maestro Jojojo No me digas Muy bien Ha llegado la hora De tu prueba Hijo mío Entra en la cueva Y asciende Él entró Antes que yo Qué injusticia Un momento Debería apoyarlo Y desearles éxito Venga Eso está bien Nada de envidias Vacía la mente Vacía el cuerpo Puedo ascender Si limpio mi mente Tío Dime ya Vacía los bolsillos Dame todo el dinero Es lo único que te quedaba Ya Bueno Pues tenemos que entrar por aquí A ver Vamos por aquí Aquí tenemos Unos cuantos laberintos Pero bueno Hay que ir por aquí Justamente por aquí Mira aquí tenemos un cofre Que esto era un mimo Creo Esto era un mimo Y como era un mimo Le vamos a dar caña Venga aquí Temblor Aunque es un murciélago Lo que vemos ahí Pero bueno Murciélagón Venga pues aquí Torbellino Que cunda Que cunda Que cunda Que cunda Ahí está Ahí está Abrió el cofre Y Un mimo El cofre en realidad Era un mimo A este vamos a darle así Planta Y venga Torbellino ¿Por qué no? Vale Una curita por ahí Sobre todo A sole Que es la que menos vida tiene Planta Y venga Torbellino Y a ver si cae Venga ahora para mí La cura Vale Me voy a quedar sin Pepe Pero bueno Vale Vale ojo que Bien No funciona Perfecto A ver Venga tío Temblor Ahí Muere ya Muere Y muere Venga 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 Ahí está Perfecto Bien Es que 64 de experiencia Fijaos Eso es buenísimo Había que hacerlo Bueno Pues vamos por aquí Lo bueno es que Cuando vamos andando Los pepes se van recuperando Lentamente Pero se van recuperando ¿Vale? Así que Con eso Pues mira Por lo menos Algo recuperamos A ver También quiero luchar Porque quiero Que suban de nivel Obviamente Vale A ver Por aquí No se puede Pues por aquí Vale Tenemos aquí Esta Entrada Por aquí Nada Pues por ahí Vamos Bien Estamos aquí Bueno Pues ahora lo que tenemos que hacer Es bajar A ver Teníamos que bajar Y por aquí Creo Recordar Que había Otro Dijin También Así que Vamos a ver Nada Aquí vamos a atacar A tope Vale Vale a ver Sí Por aquí Aquí hay un hombre tirado Puede que todavía No estuviese preparado Después de todo Debo comenzar De nuevo Con la meditación Pues sí Creo que sí Vale Por aquí dentro Otro lobo salvaje Bueno Venga Vamos así Ya está Bien Vale Por aquí Nada Subamos Escalera Saltamos En las Columnas Y vamos Aquí Al centro Vale 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 Ahora tenemos aquí A un lobo Y un murcielagón Pues venga Temblor Planta Por ahí Y torbellino Vale Ahí abajo Tenemos un cofre Sí Tenemos que venir Por aquí Porque tenemos Que tapar Unos chorros A ver Vale Vamos a dar A tope Bien Perfecto Ajá Sí Tenemos que venir Por aquí Fijaos Ahora esto Teníamos que pasar Porque hay una corriente Tremenda Aquí vamos a usar Sinergia Temblor A los tres Planta Bueno Vale Por ahí Y aquí Torbellino Venga También Pues ya está Bien A ver A ver A ver Cómo era esto Sí Tenemos que pasar Por aquí Eso es A la derecha Bien Sí Pero por la parte Un poco más arriba Que es esta Por aquí Un poco más arriba Que sería Justamente aquí Bien Pues ahora Ya que estamos aquí Tenemos que tapar Estos chorros ¿Vale? ¿Veis? Pues ahora Tapamos este Ahí tapamos ese Este todavía No Bien Porque esto es Más que nada Para cofres ¿Vale? A ver Por aquí Arriba Si puedo salir Pues no No puedo salir Por ahí Semblor Vamos a dar a tope Aquí Y Torbellino Venga Bien Nadie ha subido Muy bien A ver Vamos por aquí ¿Verdad? Probemos esto Caput Bien Félix Ya es escudero De nivel 6 Y aprende Skirlas Bien Y un Elixir Perfecto Vale Vale a ver Ese cofre Se consigue Dejándonos Dejándonos Poner En el chorro ¿Vale? Entonces Vamos a ponernos ahí Y vamos a hacer eso Venga esto por aquí Esto por allá Y esto por aquí Bien 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 ha subido Sol Dejándonos Bien Bien Y ¡Gracias! Aquí está Abrimos el cofre Y tenemos carta misterio Esto lo vamos a ver Carta misterio Carta Equipar para cambiar de clase Pues esto se lo voy a dar ¿A quién se lo damos? Se lo damos a Sole A ver Sole Vale, tenemos esquivar Que es para, bueno Evitar algunos monstruos Para que no haya tantos combates Vale Con lo cual está bastante bien Así que bueno Vale Vale, de todos modos esto ya lo vamos a utilizar En el siguiente vídeo, vale Bueno, pues ya está chicos Nos vamos a quedar por aquí Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así, comentadlo, compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo Con más Golden Sun 2 La edad perdida Que está siendo increíble Me está encantando volver a recordarlo Estos juegos se merecen un remake No sé qué está pasando Al dejar estas joyas Pues Ahí Como olvidadas Perdidas No lo sé La verdad esto En Nintendo Switch Sería un bombazo Y sería un exitazo Traerlo de regreso Con gráficos actuales Nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!